Hace ya casi dos años que no sabemos absolutamente nada del anime Aharem Sawa Hakarenai. Con lo popular que fue la temporada de primavera de 2022, es muy extraño que no hayan dicho nada sobre su continuidad o su cancelación. Yo personalmente no tengo muy claro qué pasará con el futuro de este anime, pero vamos a ver todos los datos y a llegar a una conclusión. Como ya os he dicho antes, no tengo nada claro qué pasará con este anime. Os diría que tiene un 60% de probabilidad de no continuar y un 40% de sí continuar. Un pelín más negativo que positivo, y os explico. Tal y como podemos ver, su ficha en MyAnimeList es muy muy buena, ya que tiene un 7,30 de nota en cuanto a críticas, han considerado una adaptación muy buena. Y un total de 322.000 seguidores. Una auténtica locura. Datos buenísimos de fama y críticas. Muy muy buenos. En cuanto a material de origen, decir que su material fuente es un manga, el cual actualmente tiene 15 volúmenes y continúa en publicación, con muy buenos datos. Aunque eso de que continúa en publicación no es tan verdad, ya que el manga tiene su final. O está muy cerca de él. Hay gente que considera el volumen 15 el final, pero es que tampoco nos han dicho si es el final o no es el final, es que no sabemos nada. Pero para que sepáis un poco que hay alguna pelea en este sentido. Unos consideran que el manga está finalizado y otros consideran que no. La primera temporada del anime, la cual tiene 12 episodios, ha logrado adaptar 7 volúmenes. La mitad de lo que es la obra original. Así que sí, tenemos material de origen para otra temporada más. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues bien, tenemos dos problemas diferentes. Problema 1. El material de origen. Pueden hacer una segunda temporada con el material que queda. Pero, ¿y si el manga ha terminado? ¿O y si al manga le quedan solamente un volumen o dos volúmenes? No los pueden dejar sin adaptar. ¿Entendéis lo que os digo, no? Si van a hacer una segunda temporada con 7 volúmenes u 8 volúmenes, ya prefieren terminarlo directamente. Pero, como no se sabe si ha terminado o no, pues no sabemos nada. Así que el problema número 1 es la espera. Hay que esperar a ver qué pasa con el manga. Y el problema número 2 es la financiación. Y es que este anime no tiene nadie que lo financie. Ni Crunchyroll ni su estudio de animación están por a la voz de continuar. Y mira que es famoso, pero es que hay también problemas legales con el autor. Entonces pasan de problemas y no ponen un duro hasta que se solucione todo. Es que es una situación bastante complicada. A su vez, a su favor, tenemos la grandísima popularidad que tiene este anime. Y eso también se refuerza en que da dinero. Así que es un poco tira y afloja por ambas partes. Simplemente yo os comunico que hay que esperar. Que hay que esperar. Yo creo que en este 2024 tendremos noticias. Pero con la situación que hay, no se puede saber. Y hasta aquí toda la información que tengo disponible sobre el anime Aghaar. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like. Suscríbete para no perderte nada. Sígueme en redes sociales y nos vemos en el siguiente.